de la ciudad de Tuxla Gutiérrez pero que al menos ha dejado un saldo de 6 personas muertas nos vamos a ir acercando al lugar de los hechos nos vamos a intentar acercar lo más posible hasta la zona donde ocurrió esta balacera que como le decía de acuerdo con los videos que hemos tenido acceso que están circulando a través de las redes sociales pero que no se las podemos compartir por políticas de las redes sociales porque se ven a las personas expuestas personas muertas en este enfrentamiento a balazos y que incluso se ve que uno de los vehículos lamentablemente quedó calcinado 6 personas muertas este es el Tuxla Gutiérrez que estamos viviendo violento este es el Chiapas violento también que estamos viviendo porque hay que recordar que también hoy a través de la plataforma de alerta Chiapas le dábamos cuenta que en el municipio de Panteló también se estaban registrando hechos lamentables la zona ya está acordonada para poder ubicar un poco más el entorno nos damos cuenta que estamos en este campo del campanario y en esta zona es donde se registraron estos hechos de violencia vamos a intentar ver hasta donde podemos llegar como medios de comunicación los vehículos al parecer pues bueno ya están siendo retirados vemos elementos policíacos de la policía municipal también hay presencia de la policía estatal vemos también ambulancias en estos momentos y por supuesto que la zona ya está resguardada insistimos estamos en la avenida Rosario Sabinal en este bulevar que conecta la colonia Terán con el club campestre y que hay dos vehículos pues bueno uno de ellos quedó cancinado y el reporte de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil Municipal es de que al menos paramédicos han contabilizado a seis personas sin signos vitales ese es el reporte hasta estos momentos estamos viendo el trabajo que está realizando el servicio médico forense evidentemente con el levantamiento de los cuerpos de los cadáveres están teniendo el acompañamiento de la policía municipal también de elementos de la policía estatal por supuesto que de protección civil tanto municipal como el estatal ¿Ustedes hicieron acerca del reporte que les hicieron? me imagino al 911 pues nada más que había unos disparos y se apuntó oportunamente entonces el primer respondiente pues está hasta allá hasta la parte de atrás nosotros nomás estamos efectuando el círculo de seguridad es todo lo que le puedo informar con todo respeto para no informarle una cosa que no es correcta oiga, ¿me podría decir la colindancia si vino de algún lugar? ¿o qué se sabe la primera información que les dio? solamente el primer respondiente con todo respeto yo no podía informar ¿se sabe de cuántos fallecidos existen? no, todavía no ¿cuántos vehículos no se sabe? no ¿cuántos vehículos fueron los implicados? no, no sabría decirle porque yo nomás estoy efectuando el cordón de seguridad con todo respeto no es cuestión de negación o de ocultación su nombre y su cargo, por favor ¿cómo no? teniente coronel retirado abel seleccionado, perdón bueno, director de seguridad pública municipal gracias gracias y en su momento les van a dar la información muchísimas gracias para servirle tenemos aquí el reporte que acaba de emitir el director de la policía municipal que en pocas palabras pues no dijo nada la información que tenemos sigue siendo todavía extraoficial de parte de la secretaría de protección civil municipal de Tuxtla Gutiérrez donde nos ha indicado de que donde nos ha indicado de que al menos hasta estos momentos de acuerdo con el reporte de la secretaría de protección civil son seis personas fallecidas insistimos esta es la información que hasta este momento da la secretaría de protección civil hay otros datos por supuesto hay información que refiere que son ocho personas hay otra información que refiere que son cinco personas de manera extraoficial la secretaría de protección civil informa que para médicos indican que son seis personas sin signos vitales nos están preguntando que si en dónde estamos pues insistimos que estamos en la avenida Francisco Sabinal en esta calzada que conecta a Terán con el club campestre de Tuxtla Gutiérrez en un momento más le voy a compartir el parte el parte oficial que es el que nos está brindando la secretaría de protección civil municipal le voy a comentar que nos indica la secretaría municipal de protección civil de Tuxtla Gutiérrez de acuerdo con la dirección de administración de emergencias y capacitación que da a conocer que para conocimiento a las 15 horas con 24 minutos el C5 activó código rojo debido a personas atacadas con arma de fuego en el fraccionamiento La Gloria la referencia que daba es el campo de La Gloria y para ello la unidad de protección civil la 437 motorizada y la ambulancia PSA 04 al mando de Fernández Melgar pues bueno se presentaron en el lugar de los hechos y que hasta este momento como un seguimiento para valoración de los paramédicos 6 personas se encuentran sin signos vitales ¿Cuál es el móvil de este lamentable suceso en Tuxtla Gutiérrez? Todavía no hay información respecto a ello hay fuentes que indican que podría tratarse de crimen organizado todavía insistimos no podemos precisarles una información respecto a esto lo único que se tiene hasta estos momentos es que en este suceso lamentable un día gris para Tuxtla Gutiérrez pues bueno se trata de un enfrentamiento evidente que híjole a decir de las imágenes de los vehículos el este suceso por supuesto que va a pasar a la historia de Tuxtla Gutiérrez marca un precedente los vehículos quedaron agujereados totalmente uno de ellos estuvo calcinado vecinos de la zona refieren que escucharon armas en repetidas ocasiones detonaciones en repetidas ocasiones por supuesto que alteró el orden de esta colonia campanario muchas de ellas salieron y fue ahí como comenzaron a grabar las escenas de lo que estaba ocurriendo en esta parte de Tuxtla Gutiérrez todavía no se conoce no se conoce quiénes son las personas que fallecieron insisto todo lo que va a circular en estos momentos a través de las redes sociales son versiones extraoficiales no hay un posicionamiento hasta este momento de manera oficial que nos permita conocer qué fue exactamente lo que pasó estamos en contacto por supuesto con la policía municipal estamos en contacto con la fiscalía general del estado para poder conocer algo ya oficial hasta estos momentos de manera oficial no hay ningún tipo de posicionamiento por supuesto que también las autoridades están realizando las indagatorias que puedan precisar qué fue lo que sucedió hay ciudadanía que en estos momentos a través de la transmisión de alerta a Chiapas nos está preguntando en dónde estamos gente que evidentemente se conectó un poco tarde a esta transmisión estamos en la avenida Rosario Sabinal de la colonia Campanario en este boulevard que conecta la colonia Terán con el Club Campestre esto en el sur de Tuxtla Gutiérrez en este lugar evidentemente por lo que acaba de suceder la zona está totalmente acordonada esta zona que es la que conecta Terán con el Club Campestre pues bueno no hay en estos momentos acceso con vehículos bueno y ni siquiera caminando aquí los elementos policíacos como los podemos apreciar pues bueno tienen delimitada la zona está acordonada de tal forma que la ciudadanía no pueda alterar o viciar el lugar de los hechos insistimos que la información de manera extraoficial lo que se tiene en estos momentos de acuerdo con el parte de la Secretaría de Protección Civil es que paramédicos reportan a seis personas sin signos vitales hay por supuesto información extraoficial que refiere que pudieran ser ocho personas hay otras fuentes que indican que son cinco personas el dato que tenemos hasta estos momentos que por supuesto puede variar en el transcurso de las horas son que seis personas están sin signos vitales a consecuencia de esta balacera que ocurrió acá en Tuxtla Gutiérrez alrededor de las tres de la tarde con cuarenta y un minutos y que bueno viene a prender las alarmas en Tuxtla Gutiérrez viene a prender las alarmas en todo el estado de Chiapas estamos hablando de un crimen terrible que acaba de ocurrir en Tuxtla Gutiérrez y que al menos de acuerdo con las imágenes que veíamos que compartieron vecinos de la zona pues bueno son vehículos que quedaron totalmente agujereados por los impactos de arma de fuego aquí hay una persona María Gómez que nos indica que ella escuchó que ella escuchó la balacera que fue por su casa y que era de una metralleta eso es lo que refiere una de las ciudadanas que está conectada en estos momentos a través de la transmisión de alerta Chiapas hay gente que se pregunta por supuesto por las autoridades Ángel Rodríguez por ejemplo dice en las cámaras del C5 de acuerdo con el reporte que nos hacían llegar hace unos momentos del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez fue justamente a través de cámaras fue como activaron el código rojo debido a que observaron que habían personas que habían sido atacadas con arma de fuego y a partir de ahí encienden justamente el código rojo la Secretaría Municipal de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez envía elementos y bueno en este momento en este sitio en Tuxtla Gutiérrez en la avenida Rosario Sabinal de la colonia Campanario que une básicamente a Terán con Club Campestre en esta zona pues está totalmente acordonada llenas de elementos policíacos podemos apreciar y tenemos la presencia de la Policía Municipal de la Secretaría Municipal de Protección Civil de la Secretaría de Protección Civil Estatal tenemos también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la Policía Estatal y por supuesto que elementos del Servicio Médico Forense que hasta hace unos momentos estaban haciendo el levantamiento de los cadáveres la zona está acordonada y si podemos hacer un pequeño paneo vamos a apreciar que aquí hay un restaurante que se llama Caracoles justamente donde inicia este otro negocio que se llama Las Hijas de la Toscada a partir de esta zona que es donde inicia el campo de la colonia Campanario es donde está totalmente acordonada la zona donde no hay trayecto evidentemente los negocios que están en la periferia podemos apreciar en este lado unos locales pues bueno cerraron luego de las detonaciones que no fueron pocas cerró también este negocio de Las Hijas de la Toscada este restaurante también Cocina de Mar Caracoles está cerrado el autolavado que está a un costado y todos los negocios que vemos ya en esta zona están cerrados cerrados evidentemente por el enfrentamiento que se registró en esta tarde en Tuxtla Gutiérrez del otro lado hay más negocios que evidentemente también están cerrados si usted intenta venir a esta zona de Tuxtla Gutiérrez se lo pedimos en verdad que lo haga con todas las precauciones y es que hay un tanto de tráfico sobre todo por la zona de Terán hay un tanto de tráfico hay gente que evidentemente no conoce que fue lo que ocurrió que se está molestando porque no tiene acceso para llegar a la colonia Club Campestre pero que se le solicita a través de esta transmisión que evite la zona porque no va a poder pasar al menos que circulen sobre la carretera Panamericana que ahí es donde está la circulación y que evidentemente podría ingresar a las colonias de la periferia también lo que estamos apreciando es que Junte que estaba en los negocios aquí a los costados pues bueno tenía sus vehículos y que lo que están haciendo pues bueno ya se van a salir en estos momentos pues porque la zona está totalmente barbada insistimos insistimos a la ciudadanía que se está conectando en estos momentos a la transmisión de alerta Chiapas vamos a hacer un resumen de lo que tenemos hasta estos momentos tenemos que estamos justamente en la avenida Rosario Sabinal exactamente en la colonia Campanario donde inicia el campo de esta colonia del Campanario esta colonia es la que conecta entre Terán y el Club Campestre y aquí lamentablemente ocurrió una balacera bastante terrible hasta este momento el dato extraoficial de parte de la Secretaría de Protección Civil es que de acuerdo con paramédicos dan a conocer que son seis personas que están sin signos vitales hay información que está circulando de que son ocho personas que son diez personas algunas más refieren que son cinco personas el dato hasta estos momentos y que por supuesto que puede variar en el transcurso de los minutos o de las horas es que hay seis personas sin signos vitales a consecuencia de esta balacera terrible de esta tarde en Tuxtla Gutiérrez en la colonia Campanario en esta colonia que conecta entre Terán y el Club Campestre las imágenes que están circulando a través de las redes sociales son terribles y por lo mismo nosotros como alerta Chiapas no se las podemos compartir hay personas expuestas que se ven que están muertas que están tiradas en las calles y que por supuesto que estas imágenes independientemente de la ética profesional también hay normatividad de las redes sociales de que no se pueden compartir por lo mismo le estamos llevando esta transmisión para llevarles más bien la zona donde ocurrió este lamentable hecho hoy por la tarde alrededor de las tres de la tarde con cuarenta y un minutos de acuerdo con el código rojo que activó la Secretaría de Protección Civil de Tuxla de Tuxla de Tuxla vamos a continuar con esta transmisión Arely Eunice Ramírez Mimiaga pregunta si hay paso de la Panamericana hacia el Campestre no alcanzamos a observar si hay paso en esta zona lo que si podemos informarles y compartirles en este momento es que a partir del campo de la colonia Campanario no hay circulación no alcanzamos a ver de la otra zona vamos a preguntarle en un momento más algún elemento policíaco para ver si nos puede compartir esta información Santiago Holguín dice por ejemplo esto no es nada limpio ni seguro Marisol Domínguez murió ahí en ese lugar es un comentario que refiere esta persona Artur Martínez responde que es en Terán rumbo al Club Campestre efectivamente les comentamos hace un momento que es en la avenida Rosario Sabinal en esta colonia Campanario que es la que conecta entre Terán con el Club Campestre Guillermo López Trujillo comenta abusados no vayan a regresar a rematar a alguien más la verdad es que es terrible Rosy Alvores comenta que lamentable noticia efectivamente efectivamente es una noticia bastante lamentable también Gutiérrez Hernández dice súbanlo a Twitter ahí no hay ningún tipo de problema híjole pues es que ya son cuestiones un tanto más de ética también de que las imágenes son muy muy fuertes las que compartieron vecinos de la zona que en el momento que comienzan a escuchar las detonaciones que muchos refieren que son de metralletas pues bueno salieron a grabar y se dan cuenta de estos vehículos que quedaron totalmente destrozados destrozados por las balas las imágenes que se pueden apreciar es que estos carros pues bueno quedaron totalmente agujereados uno de ellos calcinado comenzó a quemarse y que pues bueno esto no permite por políticas de las mismas redes sociales el poder compartir esto Mauricio Morales fue en Club Campestre Campanario y Desviación a Terán efectivamente es más o menos por esta zona como les decíamos es justo donde inicia el campo de la la colonia Campanario es donde comienza este acordonamiento de parte de elementos policíacos que impiden llegar a la zona de los hechos que está alrededor de 100 metros más adelante María Luisa Fernández indica por el restaurante La Morena rumbo al Club Campestre que terrible situación Erick Alejandro Vázquez López comenta en qué momento desperté en Sinaloa Ángel Rodríguez nos comparte que tiene un video más cerca en la mera balacera Víctor Rivera García pregunta que hacia dónde se fueron los agresores María Isabel López Domínguez ya no se llama Tuxtla ahora se llama Tuxtla Sinaloa es lo que refiere Luis Tevera lamentable esa noticia cosas que no se veían en Tuxtla Gutiérrez nos indican en estos momentos que el caso ya está en manos de la Fiscalía General del Estado que ya se inició una carpeta de investigación y que por supuesto ahí es donde ahora vamos a poder tener un poco más de información y que evidentemente tenemos que darle un plazo por supuesto a la Fiscalía quien seguramente ya está realizando las investigaciones correspondientes a través de esta carpeta de investigación en la cual se podrá apreciar fíjense que en estos momentos también nos están informando de una balacera en el Walmart de acá de Tuxtla Gutiérrez pero pues bueno dicen también que es información falsa que es información extraoficial que está surgiendo y que por supuesto que es falsa insistimos que la única balacera que hasta este momento tenemos identificada es la que ocurrió aquí en la colonia Campanario en esta avenida Rosario Sabina que conecta entre entre la colonia Terán y el club campestre en Tuxtla Gutiérrez respecto a la balacera que circula que sucedió en Walmart todavía no está identificado que se trate de ese hecho y como les decíamos hace unos momentos las imágenes son elocuentes al menos muchas que están circulando a través de las redes sociales donde se puede apreciar las armas largas que se utilizaron para esta en esta balacera el escenario en realidad es totalmente sangriento cruel se puede apreciar que en estos vehículos un Renault y un Audi pues bueno las personas iban fuerte fuertemente armadas imágenes que si si se las pudiéramos compartir hijo le podríamos decir que se trata del norte del país del norte de México sin embargo son imágenes que estamos apreciando que ocurrieron aquí en el estado de Chiapas que ocurrieron en la capital chiapaneca en Tuxtla Gutiérrez y que da cuenta de un acto terrible una balacera espantosa aquí en la capital en Tuxtla Gutiérrez nos informan nos precisan que los vehículos que se vieron inmiscuidos en esta balacera se trata de una Tacoma roja y una Nissan Road en color café veíamos también un vehículo más que al parecer es el Audi en color negro que es el que resultó incendiado nos están informando también que lo que ha ocurrido a la altura del bulevar Ángel Albino perdón del bulevar Belisario Domínguez de Tuxtla Gutiérrez no se trató de una balacera se trata de persecuciones de pesquisas que están intentando hacer evidentemente los elementos policíacos como consecuencia de esta balacera que se reportó aquí en la colonia Campanario en Tuxtla Gutiérrez y que insistimos hay un dato preliminar de parte de Protección Civil Municipal de seis personas sin signos vitales no se trata de ninguna balacera que haya ocurrido en otro punto de la ciudad como se está como está circulando a través de redes sociales y de Whatsapp que se pudo haber dado otra balacera en el bulevar Belisario Domínguez de Tuxtla Gutiérrez la información que tenemos hasta este momento de parte de las autoridades es que se trata de posibles pesquisas que están intentando realizar elementos policíacos como consecuencia de esta balacera por lo tanto se descarta de manera oficial que haya ocurrido otra balacera en otro punto de Tuxtla Gutiérrez en estos momentos lo que estamos apreciando es que sigue trabajando los elementos del servicio médico forense en el levantamiento de los cadáveres estamos viendo en estos momentos una camilla que está siendo transportada por ellos mismos hasta su ambulancia podemos apreciar que en esta zona pues sigue acordonada y va a seguir acordonada seguramente está resguardada por elementos de la policía municipal de Tuxtla Gutiérrez aquí vemos también elementos de la policía estatal quienes están brindando las garantías en la zona que como les decíamos hasta hace unos momentos miren si podemos apreciar le voy a abrir un poquito más las imágenes todos los locales que están aquí en la periferia de donde ocurrió este lamentable hecho pues tuvieron que cerrar todos están cerrados y esto fue también posterior a estas detonaciones duras 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 detonaciones que eso es lo que podemos nosotros ver a través de los videos que enviaron enviaron la ciudadanía que pudo detectar este hecho que se les ocurra que se les ocurra y no no si no no pero yo que acá venía Bien, 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 ajá, y yo creí que iba a ser un país, pero no es un país. Bien, bien, ajá, y yo creí que iba a ser un país. Bien, bien, ajá, y yo creí que iba a ser un país, pero no es un país. Estamos llegando al final de esta transmisión a través del portal de Alerta Chiapas. Vamos a hacer un resumen de lo que le transmitimos en estos momentos. Estamos ubicados en la colonia Campanario, específicamente en la avenida Rosario Sabinal, en esta colonia que conecta la colonia Terán con el Club Campestre de Tuxtla Gutiérrez. Aquí, a las 3 de la tarde con 41 minutos, de acuerdo con el Código Rojo que activó la Secretaría de Protección Civil Municipal, se registró una dura, intensa, en realidad, balacera que dejó al menos como saldo. Es lo que tenemos, de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil Municipal, a seis personas sin signos vitales. Esta información puede cambiar, por supuesto, en el transcurso de los minutos o de las horas, y que por lo mismo vamos a llegar al final de esta transmisión para poder recopilar más, más información. De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil Municipal, de la Dirección de Administración de Emergencias y Capacitación, la valoración de los paramédicos es de seis personas sin signos vitales. El C5 activó el Código Rojo debido a personas afectadas con armas de fuego, y como le decía, ocurrió en el fraccionamiento La Gloria. Como referencia, tenemos el campo de La Gloria que está aquí en estos costados, y que, como podemos apreciar, la zona está totalmente custodiada por elementos policíacos. Tenemos la presencia de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Tenemos también a elementos de la Secretaría de Protección Civil, tanto municipal como del Estado, y, por supuesto, al Servicio Médico Forense, que en estos momentos está haciendo el levantamiento de los cuerpos. Y, de manera extraoficial, nos llega el reporte que la Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación por estos hechos, por este enfrentamiento que ocurrió hoy a las 3 de la tarde con 41 minutos aquí en Tuxtla Gutiérrez. Dando seguimiento a este caso, también estaban reportando una posible balacera en el Boulevard Belisario Domínguez a la altura del Walmart Poniente, que, de acuerdo con declaraciones de elementos policíacos, se descarta. Lo que sí se estaba realizando es una persecución como consecuencia de esta balacera que ocurrió en esta tarde aquí en Tuxtla Gutiérrez. Información también que les podemos compartir hasta estos momentos es que es lamentable las imágenes que comenzaron a llegar a través de la redacción de Alerta Chiapas, donde se puede apreciar el ataque, donde se puede apreciar cómo quedaron los cuerpos y que refieren como que si estuviéramos en el norte de México, imágenes como que si se trataran de escenas del crimen organizado, que no estamos refiriendo que se trate del crimen organizado porque para ello ya hay una Fiscalía General del Estado que hasta el momento comenzará con las indagatorias y que, por supuesto, tendrá que informar qué fue lo que ocurrió. Porque evidentemente está cerrado toda esta zona de la capital hecha de Apaneca. Vemos a vehículos en estos momentos, por ejemplo, de la Policía Estatal que ya comienzan a retirarse. Sin embargo, los elementos del Servicio Médico Corense todavía están en estos momentos trabajando en la zona donde ocurrieron estos lamentables hechos aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y con estas imágenes los vamos a despedir. Vamos a intentar recuperar un tanto más de información. Si tenemos más información que merezca, que amerite el que podamos hacer una transmisión de nueva cuenta, por supuesto, que lo vamos a hacer para poderles seguir informando de manera puntual qué es lo que está ocurriendo aquí en Tuxtla Gutiérrez con estos lamentables hechos. Que tengan una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.